Tengo ganas de escuchar a las orquestas que tenés armado ahí. Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Baiano. Buenas tardes a todos ahí en una tarde cualquiera. Hola, aplausos, señores. Bienvenidos a Chaco, bienvenidos a Resistencia. Muy bien, lindo, Resistencia. Ahí va, esos aplausos. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. ¿Allá hace calor o está fresquito? Ahora refrescó un poquito, pero toda la semana estuvo haciendo calorcito arriba de los 21 grados. No sé en cuánto estará aproximadamente ahora. Qué pregunta que te dicen. Pero hay un poco más de viento. No, no, pero capaz que me soplan en un ratito. Perfecto. Bueno, estás acompañada por Jorge Maciel. Jorge, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Exactamente. Buenas tardes, un placer poder estar en tu programa. Y bueno, un placer poder recibirlos acá en el Chaco. Qué bueno. Estás mostrando este trabajo tan importante que se está haciendo, ¿no es cierto? Baiano, te cuento que estamos en el Teatro Guido Miranda por el Programa Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles para el Bicentenario. Para que, si querés, te contemos un poquito de qué se trata primero este programa. Sí, cómo que no. Obviamente. Dale. Jorge, ¿querés contarnos un poco? Bueno, acá estamos ensayando con los chicos en este cierre del Congreso de Cultura que se está haciendo. Estamos en compañía de la Orquesta de Corazón de Música que está ubicado en uno de los barrios acá de Resistencia y con los coros que están también uno de Barranqueras que es el Estela Maris y el de Mujeres Argentinas que es el Coro Cash. Este programa, ¿no es cierto?, que depende de Nación y trabaja articuladamente con la provincia del Chaco, dependiendo del Ministerio de Educación también, ¿no es cierto?, el objetivo tiene dar la posibilidad a aquellos chicos que están en zonas desfavorables por ahí o que están lejos de los centros poder tener la posibilidad del acceso a la cultura, ¿no es cierto?, en este caso la música, que sabemos que es un derecho de todos nuestros jóvenes. A mí me toca, como asistente de este programa, trabajar más la parte social. A mí muchas veces me confunden, y una pequeña anécdota, digamos, porque dicen, vos sos asistente del coro, de la orquesta, tenés que saber de música, y la realidad es que yo en música aprendí mucho ahora. Ah, mirá. Es más, mi formación es técnica. Es más, yo me preguntaba cuál es el asistente, yo sé, pero no conozco esa función dentro, ¿no? Pero ahora entiendo. Porque tiene una banda eso. Claro, es más lo social, trabajamos para que ver los chicos que participen, que mantengan la escolaridad, ver las problemáticas que pueden llegar a tener dentro de su comunidad, hacer grupos, trabajar dentro de los refrigios. ¿Cómo? ¿Se está logrando? Se está logrando. Vos sabés que es importantísimo esto, por eso realmente creo que esto tiene un impacto social muy grande, muy fuerte porque cambian los chicos, le da un empuje muy importante, mejoran su escolaridad, mejoran su rendimiento dentro de las escuelas, en la familia, porque tener un músico en la familia, vos sabrás mejor que cualquiera lo que es tener música dentro de una familia, y que los padres hoy, por ejemplo, estén acompañando a sus chicos en un teatro, exponiendo lo que han desarrollado. ¿Y cómo se acercan los chicos? Jorge, ¿cómo se acercan? O sea, ¿qué hacen? O sea, quiero tocar en la banda. Se hace una campaña de promoción desde las instituciones. Vamos a las escuelas, promocionamos y damos a conocer qué es el programa. Es abierto para toda la comunidad. Obviamente tiene que tener una sede, que es una escuela por lo general, excepto, por ejemplo, el coro de la Capilla de Santa Rita, que está en una capilla, pero es abierto para todos los que quieran participar. Así que realmente es un impacto social muy importante que se está logrando, y los chicos en su rendimiento, fantástico. No, Baiano, y aparte está bueno resaltar que hay chicos de todas las edades. Recién preguntaba el más pequeñito, que ahí lo vemos. Tiene tan solo 7 años y ya está involucrado en una orquesta, que uno piensa que siempre las orquestas son para la elite, son para gente que tiene gran adquisición económica. Y sin embargo no lo es, y hoy lo estamos viendo desde aquí. ¿Voy a tener oportunidad de hablar con alguno de los chicos? Sí, me imagino que sí, ¿no? Sí, tuvimos oportunidad y realmente en un ratito ahora vamos a volver para escucharlos en su ensayo aquí general. Pasame con Jorge, Dani, que quiero hacer una pregunta más. Y vamos a estar hablando. Sí, cómo no. Jorge, ¿quién es el director? Sí. El director de la orquesta. Juan Bautista es el director de la orquesta que en este momento está dirigiendo. Es Juan Bautista, se llama. Realmente es un capo en lo que hace. ¿Es chaqueño? Es el manejo de los chicos. Es chaqueño, es chaqueño, trabaja hace muchos años. Y de hecho él siempre comenta que él surgió de un programa similar. Él comenzó y tuvo sus primeros contactos desde chico con un programa parecido a este y hoy vive de la música y le encanta lo que hace, obviamente, y es fantástico. Un fantástico profesional en eso. Jorge, ¿el repertorio qué es? ¿Tradicional, llevado a la orquesta o es música clásica? Y es un poquito de todo. O sea, evidentemente, fíjate. Exactamente. Ahora estamos haciendo algo de chamamé. También algo de música clásica. Y también podemos meter alguna batucada en el medio. O sea, la idea es que sea algo formativo desde lo general y haga una acotación importante. Hay que darse cuenta que acá no buscamos la elite como músicos, más allá de que estamos sacando realmente músicos muy buenos, sino darle la posibilidad de que todos puedan participar, por ejemplo, de una orquesta sinfónica o de un coro. Pero que esto sea exclusivo porque por ahí algunos chicos demoran más que otros en lograr la habilidad musical, ¿no es cierto? Sí, yo creo también que el tema de música clásica se imaginan como que es, bueno, es medio lejano, ¿no? Y cualquiera que tenga ganas realmente de aprender música puede aprender cualquier estilo de música. Nada más que hay que ser perseverante y estar ahí con sus instrumentos. Denle, que denle, que denle todos los días. Daniela. Vamos a, si querés, hablar un poquito acá con los chicos. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. ¿Hago así algo de fralijo? Vení, acompáñame por acá porque estamos con Julieta. Julieta, años... 19. 19 años, te está saludando ahí el Baiano desde Buenos Aires. Hola, Julieta. Buenas tardes, Baiano. ¿Cómo estás? Un gusto. Julieta no tiene retorno, Baiano, pero si vos tenés alguna consulta, me la pasás a mí y hacemos así una transmisión de tu pregunta para Julieta. Preguntale qué la hizo decidir, creo que está tocando un chelo. Ahora te va a empezar a escuchar. ¿Qué te hizo decidir empezar a tocar y es un chelo? Yo no tengo ni idea de música, Baiano, así que capaz la pide a ayudarle. Julieta, ¿me escuchás? Es un chelo. Sí, sí, poquito. ¿Qué te decidió elegir ese instrumento? Porque generalmente se elige una guitarra, se elige un acordeón. ¿Qué es lo que te lleva a vos en el chaco elegir un chelo? Claro, sí. Lo que me llevó a tocar el chelo fue la curiosidad, más que nada. Mirá. Porque se me hacía como que el violín era muy conocido. Ajá. Y no sé, quise experimentar a ver cómo era un instrumento un poco más, se podría decir, raro, no sé. Bueno, por eso. ¿Y tenés algún chelista preferido? Pero mi idea era tocar violín. Eso también pasó que en la orquesta no había cupo para ingresar a violín y entonces quedaba violonchelo y me gustó, con el tiempo me fue gustando mucho. Te preguntaba, Baiano, si tenés alguno preferido. ¿Algún chelista preferido? Argentino. ¿Algún músico? ¿Algún chelista preferido? Argentino. No. Me gusta mucho un señor que nos viene cuando hay esos encuentros que vamos y hacemos. No me acuerdo el nombre ahora, pero para mí es un nombre muy genial con el chelo. Me gustaría ser como él. Muy bien. No me acuerdo el nombre ahora. ¿Cuánto tiempo le dedicas al chelo? ¿Cuánto tiempo le dedicas al chelo, al instrumento, por día? ¿Cuánto podés? Y ahora, en este momento, poco. Poquito. Poco porque tengo muchas cosas. Voy a la escuela de música, también estudio en la facultad. Entonces, estudio profesorado en matemáticas, encima en corrientes. Y como que me queda poco tiempo, pero sí, estudio siempre, obviamente los sábados, cuando hay orquesta. Ahí le están cantando el nombre, dígalo. ¿Tedesco? ¿Tedesco? Sí, Tedesco. Ahí está. Tedesco. Muy bien. Tedesco, el nombre del que decías, ahí está. Muy bien. Dani, vamos a seguir con vos y con los chicos allá. Sí. Nos vamos a hacer un cortecito. Después quiero escucharlos ahí en acción. Gracias, Dani. Un beso grande. Está Alexis también, que nos va a contar un poco. Así que desde acá volvemos cuando quieras. Vayan un beso. Perfecto. Beso para vos.